Turismo comunitario sustentable en la microrregión Costa Chica, Montaña, Guerrero, México El turismo en muchas partes del mundo es la fuente de empleo más importante y es visto como la principal herramienta del desarrollo económico regional nacional y local. Por su potencial económico y social, el turismo ha diversificado sus modalidades de acuerdo a la demanda de las preferencias del turista. Un ejemplo es el desarrollo del turismo comunitario en pueblos originarios, que pondera la conservación de los recursos naturales y culturales por medio de la participación de la comunidad local en la gestión turística del territorio. Esta investigación objetiva diseñar un modelo de turismo comunitario sustentable de la microrregión Costa Chica, Montaña del Estado de Guerrero, México, específicamente en ocho municipios, Marquelia, Asoyú, Juchitán, Igualapa, Coajinicuilapa, Tlacoa, Chistlahuaca, Ometepec y Xochistlahuaca, que atribuye al desarrollo social, ambiental y equitativo entre los visitantes y anfitriones para integrar sus recursos turísticos comunitarios. Con el propósito de que se enlacen las actividades productivas locales e impulsen el desarrollo de las comunidades originarias afromexicanas, marcando como ejes principales la sustentabilidad, que es el paradigma que debe observarse en el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales y el principio de género, ya que las sociedades de los municipios del Estado de Guerrero adolecen de igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, más del 50% de los municipios objeto de estudio se encuentran en pobreza y muy alto índice de marginación. El interés de los espacios rurales para realizar actividades turísticas va enfocado hacia los entornos naturales y espacios no masificados. Esto ha desencadenado el surgimiento de diferentes segmentos, entre ellos se encuentra el turismo comunitario, que es una nueva modalidad turística que se está desarrollando en Latinoamérica como alternativa al turismo de masas. Esa tipología turística permite la conservación del medio ambiente y la participación de la comunidad local en la gestión turística del territorio. Este tipo de turismo es una herramienta fundamental para reducir el nivel de pobreza de las áreas más deprimidas, contribuir a su crecimiento económico y reducir la migración. Se presentaron 5 fases y 10 etapas planteadas con base al análisis exhaustivo. Fase 1, identificación del potencial turístico. Fase 2, diseño de la metodología. Fase 3, integración de los productos turísticos comunitarios sustentable. Fase 4, programa de promoción y comercialización de los productos turísticos comunitarios sustentables. Y fase 5, programa de mantenimiento de los productos. Se halló que el Estado de Guerrero, verificando, tiene como principal actividad económica el sector terciario, representado por el turismo con el 70% de su Producto Interno Bruto del Estado de Guerrero. Está atribuido solamente en 5 de los 81 municipios. Acapulco de Juárez, Cihuatanejo de Azueta, Chilpan 5 de los Bravos, Taxco de Alarcón e Iguala de la Independencia. Destinos turísticos que se reconocen como Triángulo del Sol. Su principal modalidad turística está enfocada en sol, playa y cultural. Actualmente, el Estado de Guerrero debe reorientar la oferta turística, más diversificada y con calidad para asegurar una demanda sostenida y permanente que coadyuve a los habitantes de los municipios receptores. Como conclusión, el modelo de turismo comunitario sustentable plantea procesos innovadores en la práctica del turismo tradicional, tanto en centros turísticos como en ciudades. La aplicación del modelo permite afirmar que existen amplias posibilidades de inducir cambios cuantitativos y cualitativos en las formas organizativas y de emprendimiento a través del impulso del turismo comunitario en los pueblos originarios y afromexicanos en la región de la Costa Chica del Estado de Guerrero, México. Gracias.